Hace 25 años, en Soldeo al Tarté, pusieron en funcionamiento, de hecho incluso unas temporadas antes, el llamado esqui-retrack. Consistía en arrastrar a un conjunto de máximo 20 o 25 personas a través de una máquina pisa-nieves hasta una zona de la estación donde no se podía llegar con ningún otro medio mecánico. El sistema era muy sencillo, la máquina pisa-nieves arrastraba unas cuatro cuerdas, cada una de las cuales tenía unos 20 nudos donde la gente se cogía o podía poner los palos para actuar como un telearrastre. Pisteros y maquinistas de la estación daban las oportunas explicaciones antes de ser arrastrados para garantizar la seguridad de todos. Por lo general, no había ningún problema porque el ambiente entre los usuarios era muy bueno. Esto es la primera vez, pero vamos, ¡pam! comido. ¿Y la cuerda qué? La cuerda, pues hombre, a lo mejor me hechazo a los cataplines, pero bueno, mientras nos caiga el chiribiri. Una vez la gente se colocaba a lo largo de las cuerdas, el maquinista ponía en marcha la máquina y con suavidad subía todo el grupo, tanto esquiadores como snowboarders, hasta la parte superior de la pendiente. Acto seguido, el personal de la estación explicaba las pendientes seguras por donde se podía bajar y cada uno a su ritmo iniciaba el descenso, porque, de hecho, de lo que se trataba era de bajar por una zona fuera pistas tanto por fuertes pendientes como por medio del bosque, exclusiva sólo para quienes utilizaban este sistema de transporte.